muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy os traigo un star citizen life el que dejamos atrás hace una semanita es el que bueno el equipo de naves el ship team estuvieron hablando sobre eso de naves eso sí antes de empezar me gustaría recordaros o deciros que estamos en los prime day no de amazon prime aquellos que tengáis amazon prime bueno ya sabéis que hay un montón de ofertas y bueno pues si estáis pensando en compraros algún jotas o alguna cosita de esas bueno pues os recomiendo que le echéis un vistazo a los links de la descripción del vídeo para echarnos un cablecillo en bueno ya sabéis en lo que es el viaje a la cincenco dicho esto y sin enrollarme más empiezo durante el programa empezaron hablando sobre la distancia de las armas sobre todo el hecho de que ahora la mayoría de las armas hace falta que estés más cerca de tal y como empezaron el combate es más o menos cercano eso es así esto está hecho a posta porque bueno se busca un combate entre comillas más clásico no más parecido a los clásicos de la segunda guerra mundial en la que ves el objetivo y no bueno no empezar a disparar cañones desde kilómetros de distancia porque si no no tendría tampoco mucha chicha no por dejarlo ahí por otra parte que es lo que han estado comentando bueno pues el hecho de que las armas más grandes evidentemente tendrán más rango a dónde quieren llegar bueno pues hicieron la pregunta la pregunta clave se podrá realizar un bombardeo planetario con una nave capital bueno la verdad es que no nos respondieron a esa pregunta exactamente pero si dejaron claro que evidentemente armas más grandes llegan más lejos o sea que en realidad si ese planeta al que estás disparando o la base que está en el planeta estamos por ejemplo ante un planeta que no tenga mucha atmósfera bueno pues podría sí podría ser y bueno pues más o menos eso es lo que estuvieron comentando sobre el tema tras eso empezaron a hablar sobre el tema de los componentes de las naves y cómo se reparan se intercambian etcétera la cuestión aquí está en que bueno hay dos cosas clave no la primera es que las naves más grandes bueno pues evidentemente tienen un espacio específico donde que ya hemos visto todos donde ahí irían esas piezas y bueno pues tú las intercambias según tus necesidades o se intercambiarán no según las necesidades la segunda parte clave de todo esto es que bueno pues en las naves pequeñas por ejemplo la aurora vale donde donde están esas piezas o donde se intercambian no la cuestión es que efectivamente hay algunas naves sobre todas las primeras naves los diseños más antiguos en los que no tienen todavía esos espacios que obligatoriamente tienen que tener todas y cada una de las naves para bueno pues para intercambiar esas piezas entonces bueno pues por ejemplo estaríamos hablando de que la mayoría de las naves monoplaza o las cazas no por dejarlo bueno no necesariamente un caza bueno pero las naves monoplaza tendrían ese acceso a los componentes por fuera de la nave no por paneles mientras que ya sabéis que las naves un poquito más grandes pues bueno sencillamente tendré te bajarías del asiento del piloto y tendrías acceso a estos paneles que bueno que no es ninguna novedad en cualquier caso y en resumen lo que sí se dejó claro es que efectivamente la mayoría de las naves antiguas o bueno no antiguas sino que usan el diseño todavía no actualizado bueno si antiguas vamos a dejarle tienen que actualizarse tras eso hablaron un poco sobre el tema del aterrizaje y es que bueno con el modo over mode todos aquellos que lo habéis probado en este ptu de la 3.6 que por cierto estamos a día 15 en el momento de grabar esto y todavía no ha salido muy mal zig la cuestión es que se complica un poco la verdad es que claro al inclinar la nave un poquitín la nave coge velocidad hacia la dirección que estás mirando entonces bueno hacer un aterrizaje sencillo puede complicarse ligeramente en cualquier caso hablando de los aterrizajes dejaron caer que querían que volviese ese sistema antiguo en el que se veía la nave en 3d a la hora de aterrizar no para guiarte un poco y para saber dónde estás aterrizando y cómo es lo que pasa que antiguamente este sistema estaba enlazado directamente con algunas plataformas que estaban predefinidas pero claro cuando transportamos este sistema a este nuevo bueno tal y como tenemos ahora mismo el tema de las plataformas de aterrizaje pues la cosa se complica ya que ya no ya no todas usan la misma medida no todas son iguales y bueno pues en realidad tienen que crear un nuevo sistema para para meter ese holograma como lo van a hacer bueno pues no lo saben muy bien están saben que lo quieren incluir saben que es algo que los jugadores echamos de menos y que nos gustó mucho y bueno pues están están en ello tras esto hablaron del tema de las armaduras de las naves bueno como sabéis ahora mismo la mayoría de las naves tienen x puntos de vida no puede por dejarlo de alguna manera o por compararlo a otros juegos tienen mil de vida la cuestión es que cuando pierden esa vida entonces explotan este sistema de daño es un sistema bastante limitado y evidentemente va a cambiar va a cambiar completamente cuando las esas todo lo que es el sistema de daño valga la redundancia sea fisicalizado qué significa esto bueno pues que de la misma manera que los componentes se estropean con el uso la armadura o el chasis básico de la nave también puede ir perdiendo su efectividad con el uso bueno es algo que se va a hacer se va a incluir es algo que seguro que se va a hacer que está dentro del punto de vida y que se está trabajando en ellos con esto quiero decir que no es algo que sea súper largo plazo sino que es algo que están trabajando en ello así que bueno ahí lo tenemos hubo una discusión después de esto sobre el tema del modo over no ese modo modo nuevo la cuestión es que hay mucha gente que le gustaría desactivarlo porque efectivamente pese a que está muy interesante y para mi gusto es algo un añadido muy chulo muy interesante dentro del juego la realidad es que fue añadido a modo de equilibrio y es que lo que en realidad buscan parte de que a los jugadores bueno pues nos guste más y nos lo pasemos bien es que una nave no sea una torreta móvil lo significa que claro no quieren que llegue una nave se quede totalmente estacionaria y con los cañones todos los cañones que tenga defiende una posición de una manera bueno como que están ellos están viendo ya algún tipo de gameplay no más allá de lo que vemos nosotros pero la idea es es la idea es añadir un poco de equilibrio al juego así que bueno pues están pensando debido a que hay cierta cantidad de gente que el over mode no le ha convencido bueno están viendo a ver qué es lo que hace de todas maneras ha llegado para quedarse sencillamente están viendo cómo equilibrarlo más tras esto se habló un poco sobre el tema de aterrizaje uno de los motores de la freelancer y es que bueno ahora que está el modo hover no ahora una freelancer técnicamente de la misma manera que ahora la cutlas puede apuntar con sus motores hacia abajo no en modo vtol después bueno la freelancer en su anuncio original hacía algo similar qué significa esto bueno pues que en realidad podríamos volver a llegar a algo así pero claro esto aún queda muy bien o sería más fiel a los inicios o a lo que se prometía en un inicio con esa nave la realidad es que bueno es algo más complejo de lo que parece entre otras cosas porque cuando la nave vaya a aterrizar y usa y pone esos motores hacia abajo la verdad es que pierde el cien por cien de la movilidad hacia adelante y hacia atrás bueno adelante la cuestión es que bueno lo tienen que ver está ahí planteado podría ser podría ser es algo está embarajando pero gracias tras esto se habló de las armas hablando un poco sobre todo de las armas de plasma y la idea es bueno hacer que sea que ponga dos no de match over time qué significa esto pues que te dispare te haga un número de daño x y además te deje más daño progresivo por el tiempo claro las armas de plasma bueno pues a lo mejor se se entiende como que dejan como que tú por el casco de tu nave se está derritiendo por debido a las altas temperaturas del plasma dentro de la nave no entonces sigue haciéndote daño después del primer disparo principal esto es muy interesante porque por ahora solamente tenemos armas balísticas y armas de energía lo cual esto añadiría un tercer tipo y estaría muy bien por supuesto siguen en ello esto es parte de las armas que usan los bandul usan armas de plasma se la bandul grave si no me equivoco esa que tiene dos armas de tamaño 5 pues una de ellas es la que es de plasma entonces bueno ahí está la verdad es que yo tengo a mí me gustaría probar así lo voy a dejar hablando también un poquito más sobre naves se comentó que la prospector tiene dentro una especie de armario que no se sabe muy bien para qué es ya aclararon que forma parte del diseño original y es que la prospector está muy bien pues pues bueno pues para ir a hacer tu minar rocas etcétera y de manera más o menos automática pero también se pensó que en un momento determinado el piloto podría salir y hacer minería manual no esto estaba pensado a lo mejor para para cosas muy 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 importantes o cosas muy delicadas que un rayo de la nave podrían destrozar o algo así no la cuestión es que ese armario está pensado para dejar ahí las cosas que personalmente mine harías tras esto se habló también un poco sobre los misiles mp que es algo que se comentó desde hace ya bastante tiempo y que existe bueno que se comentó y se dejó ahí que iban a existir y efectivamente sigue sigue en el plan ya sabéis unos misiles de impactos electromagnéticos que dejarían a tu nave bueno vendida no dejaría apagarían los motores de tu nave bueno los motores y toda la parte electrónica eléctrica de tu nave lo cual son unos misiles que habría que tener mucho cuidado con quien te los dispara probablemente serían usados por caza recompensas y gente bueno pues que tiene especial interés en en pillar sus víctimas o sus objetivos vivo se habló también sobre las cazas snub o esos cazas que sabéis los que van enganchados en naves más grandes los cuales nunca van a tener un motor para bueno quantum drive no para volar separada muy lejos separado de sus naves ya os digo que las naves snub o snap están preparadas para bueno pues eso para estar son parásitos que están enganchados en sus naves principales y sirven para cosas muy puntuales a raíz de esto también salió algún tema por los foros y tal sobre que la piscis la nave que iría dentro de la carrack no se considera una nave snub y muy probablemente tenga un quantum drive ya que bueno no sería raro pensar que mientras tú estás explorando parte de un sistema con la con la carrack alguien de tu tripulación un amigo un compañero de la organización o del clan pudiera estar usando también el pistis o la pistis para revisar otra parte incluso no necesariamente de lo que es el sistema sino del propio planeta tras esto comentaron un poco el tema de bueno de lo que es lo que han aprendido con esa personalización de las series 300 están muy sorprendidos con cosas no porque después ellos han visto las estadísticas y tal y cosas que ellos creían que iban a triunfar y que iba a ser un éxito seguro pues no lo han sido y todo lo contrario cosas que ellos decían que bueno lo van a poner porque porque bueno porque lo ponen y resulta que han sido cosas que han triunfado mucho más no han no han especificado más pero bueno es interesante estaría interesante que dijera en el que más adelante bueno por ahora está ahí y lo que han dicho es que han aprendido mucho de ello así que es muy probable que encontremos este tipo de eventos o este tipo de personalización para más naves en el futuro pasaron después a hablar de la vanguard y bueno de este reward que está sufriendo y la cuestión es que una vez más hablaron de ese módulo central no ese módulo central que originalmente se podía intercambiar después se dijo que no después que sí otra vez y bueno ahora están en que probablemente sencillamente bueno ya sabéis que eso sería capaz de transformar tu vanguard inicialmente pensada para equis cosa por ejemplo para otras por la oplite preparada para transportar soldados bueno pues directamente cambiarías esa parte central y podrías poner pues otro tipo especializarte en otra cosa directamente en combate por ejemplo más cosas interesantes que se hablaron de esta nave bueno fueron lo primero es que esos cuatro cañones clásicos que tiene o los cañones que tiene en la nariz en la punta de la cabina en mucha gente estaba en contra de ellos no porque eran como que no se podían cambiar eran demasiado limitados y bueno estuvieron incluso muy tentados en quitarlos y ponerles directamente unos enganches de las alas como cualquier otra nave pero bueno por otra parte eso también arruinaría parte de esa esencia de la nave la vanguard es como es para nos guste o no la cuestión es que bueno pues van a hacer más armas porque iban a quedarse cortos o porque van a dejar eso solamente con lo que tienen si pueden hacer más y darle un poquito más de variedad así que bueno por en ese en ese aspecto podemos estar tranquilos porque van a añadir más cantidad de armas bueno a lo que es lo que es la nariz aparte de eso bueno estamos hablando de que las diferentes configuraciones que tienen las diferentes versiones de la vanguard pues valga la redundancia son diferentes venderá con diferentes armas diferentes tipos ya sabéis láser balística tipos de misiles diferentes torpedos las torretas incluso en un momento determinado podrían ser intercambiables entre ellas y en el futuro todavía está planeado el hecho de que las torretas se pueda se pueda plegar algo que está ahí todavía no está pero estará tras esto estuvieron hablando un poco de la 890 jump y el hecho de que bueno es una nave bastante grande que significa pues que no vas a poder aterrizar en cualquier lugar del universo porque sí de hecho eso era una de las razones por la que la carrack se mantuvo en una en un tamaño menor a bueno mayor al dos metros mayor al que estaba diseñada pero bastante menor al que alcanzó mágicamente no durante el diseño la cuestión es que bueno pues la 890 ya para ser tan grande va a tener ciertos problemas o algunos problemas a la hora de aterrizar en sitios porque no va a haber plataformas o no va a haber ángares preparados para ella en todas partes así que bueno es algo a tener en cuenta por otra parte si es interesante saber que en ella dentro puede almacenar 2 85 x de origin de manera que bueno tal y como estaba diseñado en un principio esa nave puede contener 2 85 x lo cual está muy bien así que bueno ahí lo dejamos por otra parte agua de la piscina el agua de la piscina qué es lo que ocurre si es atacada tu nave bueno pues en cuanto tu nave sufra algún tipo de daño ese agua va a ser retirada directamente se va se va a no tirar pero sí guardar también se habló el tema de que hay algunas de las de lo que son las cabinas que no sé si os habéis fijado yo supongo que sí que cuando os da el sol directamente os da ese brillo la cabina está terriblemente arañada está arañada pero muchísimo la cuestión es que hay veces que incluso llega a molestar a quitar visibilidad bueno son conscientes de esto lo habían hecho así aposta pero bueno están viendo que si es demasiado pues bueno podrían tratar de rebajar esos arañazos probablemente dentro del sistema de daño y de ese desgaste natural de los objetos ya que bueno ya van avisando que nunca va a ser perfectamente transparente y bueno pues básicamente eso ha sido todo lo importante con esto ya voy terminando el vídeo pues ya sabéis chicos si os ha gustado like comentario decirme qué es lo que pensáis como que os parece como estos pequeños avances o estas pequeñas cositas que van hablando pues está chicos ya sabéis cómo va la cosa like comentarios suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el universo chicos chao si no estáis suscritos y nos vemos en el universo chicos ja betont築 si no estáis suscritos y nos vemos en el universo chicos ag 222 si no estáis suscritos y nos vemos en el universo que sí смогó de querer